Metodología del aprendizaje Módulo 1 Condiciones para un estudio efectivo Un plan es un proyecto general del proceso de estudio que cubre un periodo escolar o un año Mientras que un horario es una división más detallada del tiempo de cada día Donde revisamos no solo el estudio, sino todas las demás actividades que son esenciales en nuestra vida Mientras que el plan panorámico es más difícil de elaborar porque requiere toda una perspectiva del curso escolar O lo que vamos a realizar en un año, el horario semanal es más importante y fácil Ya que no solamente es un horario de estudio, sino un resumen completo de todas las actividades diarias Ambos planes sirven para determinar cuándo se va a estudiar y cuánto tiempo se le va a dedicar al estudio ¿Cuándo estudiar? 1. Planee por adelantado su estudio semanal 2. Planee 5 o 6 sesiones de estudio a la semana, una por cada día 3. Las sesiones deben ser de una a tres horas 4. Descanse cada hora 5. Evite las horas avanzadas del día 6. Incluye en su horario de estudio la recreación y el descanso El descanso debe ser contemplado en el horario semanal, pues de lo contrario, la mente no estará lo suficientemente descansada ¿Dónde estudiar? 1. Siempre en el mismo lugar 2. Elija una habitación fresca, con buena luz y bien ventilada 3. Lejos de distracciones 4. La habitación debe estar provista adecuadamente para el estudio 4. La habitación debe estar provista adecuadamente para el estudio 4. La habitación debe estar provista adecuadamente para el estudio 5. La habitación debe estar provista adecuadamente para el estudio 5. La habitación debe estar provista adecuadamente para el estudio